¡Vamos, vamos! Que sepan bien cojones, mamita. ¿Cómo te voy a callar la puta hundita mañana? ¿Cómo te voy a bloquear en Boxer? En Boxer te voy a partir. En MMA te voy a partir el cráneo. Mañana te voy a partir, tacho. Mañana delante de todos los putos chatarredos. Te voy a partir. ¡El problema! ¡El punto de la voz! ¡Pero lo quiero! ¡Pero lo quiero! ¡Pero nos vamos a matar! ¡Nos queremos, pero vamos a matar!